Más Roberto, mucho más. La felicidad es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos tests y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque del medio bastante positivo, al mismo tiempo de que estas personas se sienten motivadas a conquistar nuevas metas. A continuación, Roberto Ángel recibe invitados para hablar sobre la felicidad. Yo quiero, con el permiso de ustedes, felicitar a mi compadre, una figura que yo quiero mucho, conocida por todos, muy querida, muy seguida, le gusta la controversia, siempre tiene una respuesta, siempre reacciona, pero yo lo quiero así y mucha gente lo quiere así. Y hoy celebra un año más de vida mi querido compadre, Fausto Mata. ¡Felicidades, mi querido Fausto, que Dios le siga concediendo vida y salud, larga vida desde aquí, desde su querido más Roberto, los mejores deseos en este nuevo cumpleaños. Que Dios le bendiga. Bien, aquí tenemos un nutrido grupo de amigos que ha venido en este día a conversar. Recibo a Cristian Alexi con nosotros, de Urbanova. ¡Bienvenido! Bueno, es un hombre que siempre está impecable, siempre está impecable. Lo intentamos. Y nosotros debemos seguir en esa línea, seguir en esa línea. Como sabíamos que Cristian Alexi venía, quise invitar por primera vez en este programa para estar a la par a Mamola. Vaya equilibrado, porque todo no es fácil, ¿eh? Internacional. Internacional. Cuidado con eso. Internacional. Recibo a Caena Hernández con nosotros. ¡Bienvenida! Una amiga de este programa, Liz Soto con nosotros. Gracias por acompañarnos, Liz. La vieja Mary con nosotros aquí en Más Roberto. Otro diputado de Más Roberto, desde la novia del Atlántico. La fuerza del que más se ve y se disfruta sintiéndose en toda la geografía nacional. ¡Baila, baila, baila como el querido! definitivamente baila baila como el querido baila 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 como el querido baila 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 como el querido baila baila como el querido baila sí perdón es que tenía tres domingos que no venía estoy compensando el tiempo ya tú sabes ya tú sabes listado agradecer al señor todopoderoso al señor todopoderoso por bendecirme con pasar a la boleta del patio la liberación dominicana a los pastores mis amigos para toda vera que tanto raro por nuestro triunfo a mis seguidores que resistieron muchas tentaciones financieras gracias por esa firmeza hacia el querido y por supuesto debo decir también señores que dos acontecimientos fúnebre uno la familia cerrada también condolencia por la muerte de un arturo la familia bonilla y por supuesto sepultamos a josé josé se pondrán otro ámbito señor la vida tiene de todo anoche se llenó ahora voy querida se llenó el poli de el poli deportivo no el anfiteatro miriam cruz magnífico concierto buena concurrencia bueno una pregunta usted siempre va a su concierto no yo lo que distribuyó boletas porque medrano como yo lo doy promoción por aquí me da mi boletica y julia monte sí sí y así entonces quisiera es una pregunta con mucho gusto con mucho gusto profesor se va a quedar presidente fernández antes de poner robertico le hable querido su defensor de circunstancias muy adversas y a veces en circunstancias muy digamos que amables quiero que en momento turbulencia cabeza fría presidente usted es el presidente de todos nosotros los peledistas y ha estado algunos aliados y quiero que lo piense bien que lo analice bien a los fines de no defraudar su estructura que tanto lo queremos y lo necesitamos dirigiendo el partido me cuestionaban sobre mi no participación en los últimos dos programas y yo le dije a mis seguidores que después del día 6 hay más querido y más roberto y yo espero porque él venía mucho en una época yo espero que ahora ya hay que venir porque ya yo quito con nosotros en la panfaria a la panfaria la panfaria a la panfaria señores después de cinco años de ausencia hoy vuelvo a mi casa más roberto eso y vamos a hablar vamos a hablar de algo que la gente busca que la gente persigue que la gente quiere mira alba vamos a hablar de la felicidad que te hace feliz ay a mí me hace feliz ver a mis hijas felices si mira eso no 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 eso sí ese no 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 tiene nada que ver pero esa es una queja que yo tengo permanente no porque que toda la parte de ahí no cuadramos oye yo no no cuadramos no 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 ahí no cuadramos oye yo y entonces le digo hay que hablar con tu marido es el que me tira la foto hay alguien que está mal hay alguien que está mal no no pero no 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 sé no sé entonces que te hace feliz y a la playa también si la playa si la playa la naturaleza eso también me hace feliz eso te hace feliz no porque claro que sí no pues mi amor pero mi amor a una actividad he ido a río ok a río estoy yo soy de la vega muchachos ok pero es que yo todo un momento de pueblo he ido a río si está bien pero que eso hace mucho tiempo mi amor eso ya he apretado jaiva y todo eso eso era algo eso era algo yo no creo que tú haces ¿eh? la jaiva no se pega no se pega no porque ella no es tan rústica para agarrarla no yo tengo un primo pero que eso fue a él agarraba las jaivas y cuando yo le decía yo quiero a mi primo William eso era cuando tú una chiquita él se quita sí chiquita donde se y ahora tú me sueles me envolvía el suelo en la mano y me decía mete la mano ahí y cuando algo te agarra tú lo sacas entonces yo sacaba y salía la jaiva enganchada del suelo ya ahí vieja Mary ¿qué le hace feliz a usted? me hace feliz ¿qué? cuando yo tengo mi chelito ajá y me puedo dar el chamaquito que me gusta espérate espérate repréndela señora que te hace feliz cuando tiene que explíqueme repítamelo por favor quiero que una amiga lo escuche sí porque ella está hablando de jaiva no no está bien está bien ¿qué te hace feliz? vuelvo y te repito cuando yo tengo mi dinerito ajá y yo digo me gusta ese le doy el cotorra y me lo llevo en la correa no ¿qué pagó eso? no ay pues claro eso es eso me hace feliz le hace feliz a usted eso está con un menorcito tú sabes que me gusta eso lo sabe todo el mundo eso sabe todo el mundo la felicidad yo a ti te chanceo porque tú eres mío ya ¿cómo fue? a ti te chanceo porque tú eres mío ya yo pues claro si yo como libre ya ya pero eso le hace feliz a usted en serio yo no estoy hablando mentira no está hablando mentira hay gente que cree que es mentira pero eso a mí me hace feliz y comprar pasora en la financiera ay ¿qué? yo he ido allá con ella así para que no me la engañen no porque yo no cojo esa porque tú no vas a mareo yo no cojo mareo estoy dando y dando tú me das eso y ya yo me siento feliz aunque sea por una noche por dos noches pero después te tienes que ir de mi casa ¿por qué se tiene que ir? ¿por qué se tiene que ir? porque no llena las expectativas para quedarse ahí eso es para vos ¿y qué hombre llenaría las expectativas para quedarse en su casa? tiene que ser pariguayo ¿cómo pariguayo? me gustan pariguayo ¿pariguayo le gustan? sí pero Robertico ¿cómo yo puedo ir a un tigre en mi casa? yo soy un tigre ok se va a llevar hasta los cuadros se va a llevar los cuadros claro eso resiste entonces no tiene que ser un pariguayo tiene que ser un pariguayo que yo lo mareo que le dé cotorra y el tigre se quede ahí manso es lo que yo digo vengo ahora el AME ¿qué pasó con el AME? el AME con el AME con el AME no no te miento que el AME me gusta ¿qué? porque es un moreno muy bien dotado ok ¿y qué pasó? mamá se pasa de serio no aguanta este este flow no me diga no ahí se va a quedar ahí en la noche si ustedes lo quieren ver está ahí en la noche dando tigre yo espero que me dé un tigre después de más roberto esta tarde ahora muy feliz no te miento ¿a ti qué te hace feliz? a mí hasta respirar me hace feliz hasta respirar ay señor ay señor pero cabe destacar que cuando trabajo en películas también soy feliz ay ay manolo claro quítate eso de arriba así cualquiera no está conchando Lizato ¿qué te hace feliz? yo voy mucho con Miralba realmente y lo voy a agrandar un poquito aparte de saber que mis hijos estén felices es como mi entorno que mi entorno esté feliz me hace feliz ay qué linda la mujer que se habla lindo ¿haces algo en particular para buscar la felicidad? sí ¿qué haces? ¿qué haces? tomo la decisión la gente la gente se queja mucho de que no es feliz cuando está en busca de algo y no lo consigue inmediatamente consigue eso como quiera no sigue feliz porque llega otra otra necesidad entonces para mí la felicidad es una decisión yo decido todos los días tú decides todos los días acá vamos a ver contigo ¿qué te hace feliz? me hace feliz estrenarme como madre y ahora saber que cada una de las cosas que quiero hacer las hago con mucha alegría con esa decisión que hay una novela Robertico ya ve jugando a ser felices más Robertico jugando a ser felices la felicidad es canta esa es la realidad a mí me encanta y me imagino que le hace feliz hacerse un tatuaje a mí me encanta demostrarme que soy buena madre así tenga tatuajes y la gente me diga que no voy a ser madre por eso perfecto pero le hace feliz hacerse tatuajes me encanta hacerme tatuajes ser libre ser artista ser libre ser artista eso le encanta tú tienes una madre ahora sí tiene cuatro meses mi bebé ¿cómo va a ser? y aquí estoy pero bien da una vuelta ella está muy feliz ella está muy feliz no la pongan a la vuelta no la pongan a la vuelta mira cualquier cosa cualquier cosa tú eres un candidato Robert sí pero que cualquier cosa toma sus órdenes Robert una garantilla un paréntesis un paréntesis hace 20 minutos que la entrevista de Jenny Blanco se terminó y ahora fue que ella soltó a reconocido de la foto tirándose fotos reconocido y cómo avanzaba cómo este programa no puede avanzar y entonces después quieren rating no podemos tener rating así el fotógrafo no estaba media hora allá afuera haciéndole fotos tengo una guardería en casa especialmente para madres y niños debe ser soltera bien de madres y niños justamente mamola ¿qué le hace feliz a usted? a mí Roberto ¿qué le hace feliz a usted? que mi esposa sea fea no se puede ser sincero aquí en este programa sí se puede ser sincero hay que ser sincero que su esposa sea fea le hace feliz ¿por qué le hace feliz? nadie la va a mirar por ejemplo en el caso de ella si yo me caso con ella estoy conforme y estoy feliz ¿qué le hace feliz a mí? ¿qué le hace feliz a mí? tú a mí no me vas a conchar hay que decir la verdad marca de nuevo que tú estás equivocada perdón usted nombre celoso ¿por qué usted es celoso? Roberto por ejemplo si tú fuera yo estuviera casado con Jenny Blanco ¿tú sabes los dolores de cabeza que tuviera el Internacional Mamola? el Internacional Mamola tuviera dolores de cabeza si voy a la discoteca ponga ejemplo creíble ¿qué es esto? ¿qué es esto? eso no se va a dar ¿cómo se levantaría el Internacional Mamola? ¿cómo se levantaría una mujer como Jenny Blanco? explíqueme bueno abriéndolos ojos un día que amanezca ¿no? sí, sí y que yo vaya al bolsillo y vea un papelito que le llaman loto y me lo saque nada más si me lo puede levantar ¿ah sí? sacándome el loto porque ¿cómo califica el Internacional Mamola? el Internacional Mamola no califica para eso para Jenny Blanco una mujer que se va a Miami Roberto que se va a Miami y deja a la República es porque aquí no hay nada no hay nada no hay nada fue allá y vio el panorama y tampoco peinó allá y vino para acá otra vez peinó allá y no encontró ella encontró tiene su esposo tiene su esposo ah pues ella dijo que está media brava no, no, no brava no aquí ¿o en qué momento ella dijo que está ella dijo que está separada no separada no mi amor ella dijo que su marido está en Miami y ya está aquí y que yo lo estoy viendo y así la vaina ya hay aquí así por FaceTime hay problema hay cocórico no, no, no porque está bien pero no se me salga del tema ok entonces ¿por qué el Internacional Mamola siendo internacional es un hombre celoso? no, que tú lo sabes la inseguridad ¿usted es un hombre inseguro? inseguro porque ser celoso es ser inseguro claro porque por mi carácter la porción fuera bonito estuviera tranquilito ¿usted siente que no es un hombre bonito? no, no eso lo dicen las mira, lo está amenazando lo está amenazando ¿qué dice qué? ¿qué dice qué? mi fanático me mola tu cara tiene que arreglar un poquito los fanáticos cuando yo fui cuando yo fui los fanáticos oye, cuando yo fui al salón de maquillas aquí al estudio lo primero que le di fue a tu muchacha digo oye, trabaja duro con el rostro la cara se ha hecho faciales ¿eh? usted ha hecho faciales ¿y de a dónde? yo no conozco la estética no la conozco no la conoce mamola usted si quisiera cambiar algo de su rostro ¿qué entiende usted que cambiaría? la cara de su rostro la cara de su rostro pero señores yo no había tenido la oportunidad de conversar con usted y estoy aquí en el programa dígame de su rostro ¿qué usted entiende que debe cambiar? ¿o qué? yo creo que me tiraron un vertedero oh no así no no iban no iban no que desviadada bajo la vieja ya para pero que cambiaría despidente o sea no pero no me falte el respeto por favor yo primera vez que vengo aquí yo no tuve la culpa de nacer así ¿de nacer cómo? así medio feo medio feo sí porque la otra mitad si me saco por ejemplo 50 o 100 millones ya cambia la vaina ¿y cambia la cosa? sí cambia la cosa pero entonces yo lo que no quiero lo que no he entendido todavía es por qué usted es celoso por qué usted es inseguro Roberto si usted es una figura internacional eso no le daría a usted sí pero eso en el talento pero en el rostro estoy quedado estoy atrás y la suelta de los feos lo bonito la desea la suelta de los feos lo bonito la desea no es así pero que si usted es talentoso ya con eso suficiente pero hágase la inversa ¿qué te gusta de ti? ¿qué te gusta de ti? ¿qué te gusta de ti? ¿qué puede destacar? ¿qué puede gustar? no, no por la pregunta para usted ¿y tú eres el director de aquí? no, no, no pero la pregunta vuelva usted hágale usted la pregunta que usted es de aquí pero ya usted lo oyó no, no, no pero ya usted lo oyó ¿qué le gusta de usted, Mamola? el personaje todo el personaje de Mamola el personaje sí, sí porque porque un personaje bien concebido porque ese personaje me da el canal para yo poder decir las cosas que muchos comunicadores no dicen y me escudo en ese personaje pero que un cobarde entonces ay ay mariachi mariachi no no mariachi pero no un cobarde yo yo lo que te voy a decir tú estás aquí yo me voy a ir primero que tú porque tú sabes que te la tengo y lo mío personal ay 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 cero violencia y te la tengo tú sabes tú sabes que a ti te van a votar te van a votar a ti tú sabes que a ti te van a votar ¿qué te hace feliz a ti, mariachi? cuando el doctor me dijo que nomás me van a dar 13 puntos después del botellazo no infancia me fue la vida y cuando el doctor me dijo no son 13 por adentro y 13 por afuera y me va a quedar mal que el cerquillo doctor me dijo no tranquilo eso no se va a notar pero no te peleas caco ahí fui feliz ahí fui feliz eso tenía felicidad 13 por adentro y 13 por afuera y lo más importante de una mujer celosa y fue por equivocación no me digas sí porque el problema era conmigo no con un amigo que yo andaba y se me pegó el botellazo wow pero usted fue feliz de que se le salvó la vida sí le salvé la vida a alguien Robertico qué le hace feliz a usted en el caso mío es una cosa muy sencilla qué le hace feliz el dinero no vamos a entrar eso también eso también no vamos a entrar el poema que a mí me gustan mis hijas pero yo quito yo quito no vamos a entrar no vamos a entrar el poema yo soy un hombre yo soy un reclado no voy a entrar el poema después de la salud la maternidad yo estoy respirando soy feliz el dinero el dinero pero es tus hijas perdóname no da la felicidad el dinero no te lleva la felicidad pero te deja una quina y tú ya la camina yo quito no te da la felicidad no te lleva la felicidad pero te de una esquina y tú llegas caminando ni la salud señores tú nunca vas a ver perdón tú nunca vas a ver pero déjame hablar tú nunca vas a ver una mujer a ropa contigo con un abaniquito pedestal ponlo un aire de 18.000 cuando tú llegas te vas a arropar que tú te vas a arropar mi amor ay mi amor mira que ya va ahí me pongo de pie yo te tengo que decir yo difiero de ti porque ahora ya va yo camino en la calle y la gente apuesta a que yo ande en un rollo de jipetón con un tipo que tiene un poco de cuarto al lado y te digo algo mi carro me lo compré yo mi casa me la compré yo mi hija la mantengo yo así que eso no depende de eso con mi dinero lo que me hace feliz es trabajar por mi dinero eso es un estereotipo que no, no, no no me parece no, no, no lo que te hace feliz es lo que te hace hacer el dinero no el dinero tú nunca vas a ver tú nunca vas a ver pero perdóname tú nunca vas a ver una mujer que tú la mandes a matar dos berenjenas para sangocharle a la doce para guisarle a la doce mátame dos berenjenas y que la vamos a guisar a la doce nadie comiendo berenjenas se hace feliz ahora si tú la llevas y se come un buen churrasco se toma una buena copa de vino la lleven una buena gispeta que lo corolla perdónenme la marca los carros chiquitos no enfrían a esta hora no tú te montas ahora mismo tú te montas ahora mismo un carrito de mano y tú le pones el aire todo lo que da y es quemándote que va busca una buena gispeta que cuesta que hay cuatro mil pesos y tú andas frequecito y la mujer abraza de ti no me hables mentira no marea el pueblo la felicidad la da el dinero va a seguir mi amor que respirar que respirar que respirar que respirar yo porque te quiero es que hay una diferencia entre ser feliz y tener la pan para prender roberto roberto oye esto si la felicidad la da el dinero si la da el dinero morirá infeliz entonces voy a morir infeliz dame 20 millones de pesos como me muerto aquí de la infelicidad es que nunca la va a alcanzar lo tuyo ha sido todo el tiempo nunca va a llegar yo quiero que tú vuelva de nuevo tú no puedes no es que la feliz no es que a mí yo soy feliz con el dinero para que el dinero no te lleva la felicidad pero te de una esquina si tú llegas a caminar dile que no tú nunca ha visto una mujer feliz en olla nunca doctor natra a usted que le da felicidad la temporada de grande liga por siempre bueno se van los peloteros no me digas cuando acaba la temporada y eso pelotero vienen aquí no me digas los peloteros con todas estas alajas todos estos oros todos estos cuartos todas estas botellas todas estas bebidas que van pidiendo no hay forma de usted ningún whatsapp no hay forma de usted diga nada mucho DM yo estoy aquí yo llegué entonces ahí uno se pierde uno se pierde en lo claro porque los peloteros llegan aquí con estos cuadritos estos brazos y no hay forma de ligar y son todos profesores pero no te apures que ya no están entregando aquí no hay forma de ligar los peloteros no están entregando mucho de eso sé yo no me digas no están entregando mucho todos los que están quedando con toda su cadena enganchada perdón no están entregando mucho o a usted que no lo están entregando mucho llévate de mí Robertico que tú estás en otra película los peloteros no están entregando y se lo están diciendo allá no vayan a Nueva York a hacer su película de que usted sí que usted lo firmaron que usted es famoso le tiene que entregar aunque sea la mesera no se vaya con esa tarjeta negra y no entregan un peso son míos todos pero tan tacaño tan tímido los peloteros tan tímidos tan tímidos señor candidato sí por supuesto ¿qué le hace feliz a usted? el bienestar de mis municipios no, no dieron su poema no, no contigo tú sabes que tú eres mío contigo que aviestrado que aviestrado está diputado diputado mira Nahüero no me haga crisis Nahüero hasta 6.000 y pico de voto ya vuelve a ti ya venga a trabajar exacto que ya te aguanta te toleraste y hace este coro deja la posa de tu maldito cuarto que ya sacate el voto vamos a seguir ahora le vamos a contar ese contagio ahora yo no yo no yo no yo no repito repito por favor el candidato de mi municipio eso es lo que me va a hacer cuanta nobreza cuanta nobreza aquí hay unas palabras vamos a ver las palabras del doctor si yo te agarro ahora no quiere trabajar y ahí nos salvamos ay Dios el candidato nobreza ay Dios pero que cosa cuanta cosa eh eh Nahüero que le da felicidad hábleme de la felicidad yo le tengo miedo a la felicidad porque usted le tiene miedo a la felicidad porque la felicidad del pobre está acecha por una tragedia no me diga por el tiempo explícame mire usted en momentos felices yo veía estos panelistas ahorita opinando y esto parecía las rosas de Guadalupe TV no me digan si es lo feliz con respira con la familia con un río porque mirarla mirarla que buenas son las hay cuando son de antojo yo quisiera ver que a ti dejando 10 guineos hirviendo y decir con los dedos cruzados déjame coger para arriba a buscar la compañía porque eso como el arroz con huevo ya antoja nada más que bueno no me digas mire la felicidad yo no sé la de los ricos pero la de los pobres lo que da el miedo ¿por qué? el mes pasado nosotros salimos de una gira en Estados Unidos a propósito mandele un saludo a Chico Mambo que nos está viendo aquí supuesto que sí hey empresario de los muchachos de Manoli tuyo personal mandele un saludo nada más que hay rayos en Ucrania ¿y cómo le fue? porque no han dicho yo me fui para esa gira saludo para Chico Mambo y yo no sé por qué hay señales que uno no las coge ahí me entregaron un dinero en un sobre y a mí se me olvidó preguntar de qué era yo dije si tú estás andando cuartos desde que uno va a arrancar todo va a ir un palo arrancamos con la gira desde el día uno que llegamos el mismo día teníamos show pasó una semana y yo no quería hablar de dinero y el candidato allá nos regaló unos iPhone claro el programa el mañanero fue el mañanero el iPhone 11 que bien a propósito de eso exacto un iPhone a cada uno un iPhone a cada uno ¿no lo vendió el Dell? no no ¿no lo vendió el Dell? ¿por qué el iPhone 11? yo no tomé la señal porque yo dije como me regalaron el 11 normal yo voy a hacer una inversión y voy a cambiarlo por el Pro y yo voy a poner lo que falta y volvió y me dijo no lo cambie y yo dije pero ¿cómo que no lo cambie? si esto va a ser un éxito me dijo no lo cambie ya yo veo había lo que yo no estaba ya yo veo porque nosotros fuimos por 17 días al día número 15 yo pregunté al grupo seganme sincero aquí no están haciendo un fondo del ahorro ¿eh? ay mi madre o porque se acabó el dinero en los Estados Unidos o nos están ahorrando todo y no lo van a dar allá porque ya íbamos por 15 días ok finalizamos en Miami y yo último show ya hay que venir para República Dominicana hoy pero es extraño porque nadie fue recibiendo al aeropuerto que no llegamos yo cogí un taxi mal indicio a decir que los empresarios están ocupados mira cómo te pones ah pues estaba aquí tranquilo entonces eso fue el lunes que llegamos el martes yo fui al mañanero normal ahí nos encontramos todos y yo me fui del mañanero y yo fui a mi compañía telefónica para ver si era que mi celular estaba dañado porque nadie me había llamado para nada estábamos en un grupo de whatsapp que se llamaba el mañanero tour USA y cuando yo entré yo era el único que quedaba en el grupo yo dije aquí está pasando algo raro siempre ay si te dando mucha vuelta si te dando mucha vuelta si te dando mucha vuelta concluya siempre mi papá decía todos los días se daña uno ok pero mi pregunta es la siguiente si el que se iba a dañar era chico ¿por qué él se dañó en la gira que yo fui? ¿por qué él se gira el día entero? el año y el año completo en la mía se dañó se dañó tengo para decirle que los días míos los medios están contados ¿por qué? porque si esta semana que viene este panorama no cambia ajá nos quedaremos sin empresarios ajá sin diputados ajá sin programa de radio ajá aunque hay que buscarle su dinero esta semana mire la justicia lo veo al mao pero pero espérate pero no es no es quejándote de dinero no jona no jona yo la mamá me quejo de dinero ay yo la mamá me quejo de dinero es igual que yo tiene dinero pues ese hombre le pagaron 10 actividades por adelantado tú estás relajando se le deben 5 nada más pues ya una de 0 alante ah no eso 5 hay que retirar el dinero por 5 tú vas a pelear por 5 por una hay que cuadrar gastos hay que cuadrar pero una pregunta fue para diste y que no llevaron porque fue a trabajar fue a trabajar y yo no estaba consumiendo 20 pesos allá a diario pues cuáles fueron los gastos y no viajamos en primera clase mira yo viajé en un bolso económico pero que tú te crees Romeo también ahora ¿eh? había un privado había un privado tú querías le voy a contar la ida y la vuelta en la ida cuando nos sentaron a Manolo a Philly y a mí yo llamé a la azafate le dije joven verifique este avión que este avión se está encogiendo porque yo ni podía tribarme para atrás ni podía interigar los pies y ella me decía no joven lo que pasa que el asiento suyo está encima del motor en la puerta de emergencia de ahí eso es un castigo eso no es un pueblo eso es tu hermano el diablo para que tú viajes ahí no cae un niño recién nacido y ahí van tres hombres ahí no cae un niño un perro chihuahua llegue estresado y que se hacieron es que lo diga quien viera tú quieres viajar en primera pero también porque se lo maltrataron lo que te llamaba Nueva York tres no lo vaya ¿verdad? tres oliverio veníamos de Miami 17 días después explotado ajá y fuimos y nos entregaron el chiquín y los boletos cada vez fue bueno cada vez que iban a abordar o sea que yo no sé inglés claro la muchacha me tomaba el ticket y me decía one moment ay ahí mismo yo decía one moment tiene que ser que me espere o algo parecido así pero llegó un punto donde se estaba embarcando nada más que daba montré yo decía o esto quebró el vuelo se suspendió no por así no obviamente usted quiere ver en primera clase eso no 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 cuando entré al avión la zapata miró el ticket y este rico la mano me mire yo seguí la mano y la mano no me daba para señalar donde ella me estaba indicando que era el asiento ella hizo así y a mí se me fue perdiendo la vida al baño te mandas y yo decía pero el avión llega hasta allá casi en el baño no a la hora el baño no porque no pusieran el último asiento que alguien regó allá andan los muchachos del mañanero eso fue lo que la gente fue hace no burla tirarse por su corazón el lago no o sea eso fue lo que le dolió fue el burro yo al final ya le va a estar ahora me decía ya no venga más al baño porque cada vez que abre la puerta que la sierra me tenía loco así me trajo esa empresa cuando regresemos el nagüero el nagüero me habla de la felicidad y venimos a recapitular con el tema mantenga la sintonía más Roberto hoy gran final de Estrella de la TEL no se lo pierda más Roberto mucho más